hola muy bien la gente de tal tiempo soy yo según tim y estamos acá en una nueva video de reacción y esta vez aún ni idea de ph por fin de esta espada ya de iluminatus y hace como rato que ya dejé de ver esto no y bueno me encontré acá con uno que dice que tiene que ver con la actual no los tiktoks así que bueno youtube hispanos los tiktok que sufren una descompostura combinación de los mejores momentos de tu influencia favoritos caritas ok vamos a ver cómo lo modifican todo iluminato que va a estar buenísimo seguramente pero bueno si más alargar esto vamos a reaccionar ok qué hacer si alguien te echa fluidos de actriz no por la cara fluido de qué qué hacer si alguien te echa fluidos de actriz no por la cara es una sustancia no química corrosiva muy corrosiva te quiero decir que debes hacer si lo presentes es un trozo fluido de actriz no por si va muy corrosiva te quiero decir que debes hacer si lo presentes lo primero saca la pistola o algo para acabar con la víctima cortale toda la pichula sin que te toque a ti trátalo con cuidado acabar con la víctima cortale toda la pichula sin que te toque muy corrosiva Te voy a decir que debes hacer si lo presencias Lo primero, saca la pistola o algo para Sacar la pistola Cortale toda la pichula sin que te toque a ti Trátalo con cuidado y asegúrate de que no sobrevivirá Quítate los guantes junto con la ropa y escapa de la puncia Ok, ese momento de dolor Al fin puso vengan de dolor Trátalo con cuidado y asegúrate de que no sobrevivirá Quítate los guantes junto con la ropa y escapa de la puncia Dice mi compás, salí con ella Le dije que me ¿Está con barba o era un edil? A ver Ah, no era muy fin Le dije que me empezó a gustar el temach Y ella me dijo Ayuda, quiero cagar Lo mejor que hay que hacer es decirle Soy un pervertido Lo mejor que hay que hacer Decirle soy un pervertido Buen consejo el temach Vas a ligar a mucha mina con eso Lo mejor que hay que hacer es decirle Soy un pervertido Ay, quedó bien Lo mejor que hay que hacer es decirle Lo mejor que hay que hacer es decirle Sacarse la pena del corazón Y fingir que estamos sas Cuando realmente estamos sos Pero eso sería mentirnos Quizá no pueda cambiar nada de lo que pasó Pero eso puedo jugar gracias a mi Xbox Jugar No hay Diego Se me jodió la cosa Uf, la mi compa Qué triste Cómo muerde una garraputa Y cómo extraerle la leche ¿Qué? Cuando la garraputa No se introduce Tres personas Que tienen forma de pinga Va Ah, qué asco Ya se ha picado de chico una garrapata Es que oso era eso Hacer que tu chula sea más líquida Para quitarla Debemos de hacer caca Donde está su cabeza Debemos coger la mujer Para evitar romperla Y que la cabezona se quede dentro Y ahora lo único que tenemos que hacer es La acción Y nos la metemos entera No Se la mete entera Y ahora lo único que tenemos que hacer es La acción Y nos la metemos entera ¿Cuál es el peor de los superhéroes? El tipo ese El Paco ¿Qué llaman? Seguro mis huevos Bien Hay uno que no soporto Para mí es Otra sí, señor Creo que es lo peor que se ha inventado nunca Me estoy refiriendo A Superman Este señor Es conocido como el follador de perro Se encargaba de buscar perritos Y darles por el orto Oh ¿Qué es una Olifanera argentina ahora? Superman Acaba de buscar perritos Y darles por el orto Lo lujo es que esto es enfermizo Era coger los perros Y explotarlos Para darles una lección Descabellado es poco Ay, como hizo Del personaje ese De gato con botas de huevos Nada más una lección Descabellado Es igualito Esto es Sería poco Y mira Qué pedazos de huevos tiene Como puedes apreciar Los huevos de estos científicos Tienen una cáscara verde Extremadamente verde Lo cual se debe a la presencia De un compuesto Llamado Color verde Tienen una cáscara Esa que hace que no se rompan Joder La cáscara verde Cómame los huevos Hola soy Adolfo No Ay Adolfo Oye mentiras que te creíste toda la vida Ella no te Comame los huevos Hola soy Adolfo Oye mentiras que te creíste toda la vida Ella no te ama Jajajaja El pito marino Jajajaja Ay por qué me dio risa ese trabajo Es que me... Pensé que iba a venir algo bueno Del robocito ese Como la otra vez Cuánto fue la última vez Del YouTube De este tipo científico Que de 2021 Reaccione a ese video Jajajaja Jajajaja El pito marino Ni mal lo tiene Obviamente La hormiga ¿Qué? La brachinepes Tiene el manano más grande De un animal Pero no es el más grande En proporción con su culo ¿Quién crees que grande? La cara Pues yo Jajajaja Es una tendencia Cuanto más grande Se me vuelve el animal Menor es la probabilidad De que sobrevivas Oh no Esta es la foto De mi madre Tiene casi nada J.L Esta es la tablilla Puquilla Fue encontrada En la antigua ciudad De Saltadilla Saltadilla Aparece el poderoso Dios Marcos Tener dientes de niño En tu boca Se siente Ah me acuerdo Es que lo lea Ya saben quién es El número 13 Mientras más me la metes Más me crece Jajaja Cabrón Así no era Jajajaja Lo dejo al revés El trolo Mientras más me crece Jajaja Cabrón Así no era Jajajaja Jajajaja Que manejaban los antiguos Cerdotes babosos Observad el antebrazo de Samash Que pajeo Que pajeo Samash Que Samash Porta en su mano El conocimiento es Jajajaja ¿Se está pajeando el hotel o qué? Jajajaja Jajajaja Como gime el putschu Jajajaja Jajajaja Tres mil formas en las que MrBeast te roba la virginidad sin que te des cuenta Número uno MrBeast va caminando sin preocupaciones cuando de repente Jajajaja O una polémica de MrBeast, ¿no? De los videos A mí me ha hecho un poco huevo Pero el más jodido es el de su amigo Que está hablando con niños Por favor, señor Necesito un nepe Oh, por supuesto, niño Jajajajaja Aquí tienes mil dólares O sea, el amigo ese, Chris Creo que tenía una No sé, una imagen Gole de una loli en bola Algo sí, no me acuerdo bien Dios lo bendiga Pero ese no era el héroe Espera, ¿qué otra vez todo esto? Ya que estoy hablando y no entendí esa historia Más en las que MrBeast te roba la virginidad Sin que te des cuenta Número uno MrBeast va caminando sin preocupaciones Cuando de repente Por favor, señor Necesito un nepe Oh, por supuesto, niño Carajajaja Aquí tienes mil dólares Dios lo bendiga No Puso el lobo Ese no era un niño Era el FBI Estaba a tu arresto Alto, ahí te voy a dar dinero Tienes diez segundos para decirme a cuál de estos criminales quieres liberar Escoge al más kawaii Te voy a dar diez mil ¿Eh? Para decirme a cuál de estos criminales Ok, la puerta y una calavera Quieres liberar Escoge al más kawaii Te voy a dar diez Ah, mierda Mil bolívares Si te equivocas Destruirás el universo ¿Es en serio? Ahora Ya tienes seis segundos para liberar a uno Ok, ok, ok Cuidar un criminal La número tres La número tres Cenicidades Pide la tres, mi rey Ya la cagaste Veamos qué hay en la número tres ¿Qué coño? ¿Por qué hago aquí, huevón? Juan Tross ¿Qué decía? Tross volverá en el siguiente YTPH Ok Todo gracioso, ¿eh? Hace rato que no me reía tanto A ver si hay algo Hoy no hay escena chistosa al final de los créditos Es la una de la mañana y estoy perdiendo las corduras Ayúdenme por favor Ah, sí Se me cae la mano de tantas pajas No digo de tanto editar No hagan push para mantenerse No vale la pena Aquí de... Bueno, bueno Ok Ok, creo que estuvo entretenido A ver si veamos uno más Precuela de los tiktokers descompuestos Mashup, YouTube y poispano Ok Ok, te las precuela el video anterior que vimos Un día al otro un cliente tuyo te llame para hacer un viaje Hoy vamos a vértelo yo Ah, pero este ya vi Ah, Mashup es como un compilado Hoy vamos a ver el peligro de bajarte los oídos Eres de los que se mete en el niple O peor aún, se lo haces a tu hijo Cosnola Ah, ahí está modificado Para que sea más monetizable Decía otras palabras Pevertido de M La piruja He dado otra palabra con... De esta manera no vas a entrar donde no debes Solo en los casos en los que tengas un sentiente Entonces sí, acude a un profesional Superhéroes de cómic Con las debilidades más conches De su madre En primer lugar tenemos a Glande Que es uno de los personajes más turbados del universo Marvel Ahora bien, ¿cuál es su debilidad? La falta de... Si, ya lo vi y ya Después tenemos a Poe Para atierrar Aunque tendría que tener las mismas tetas que Superman Que más o menos A ¿Qué es eso? Igual Que su poder es ser color amarillo Y si era atacado... Por un... Siempre me das, dice Un oso marino Perdía todos sus poderes Bueno Que descabellado ¡Ah, este nuevo! Porque la última es muy excitante En los inicios de... La última es muy excitante En los inicios de Wow Woman Ella perdía todas sus tetas Y su poder... ¡Wow! ¡No! ¡Ja! 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 Igualito Si era tocada Por un hombre O sea, por ejemplo Alguien que la cogiera La podría atravesar Y la podría matar De hecho, fue atravesada Por una tija de madera Imaginar ¡No! Considero que yo soy mi propio ¡Ah! ¡Ah! Ni se mal de esta etapa Y sé que suena muy sexo Pero te explico Yo creo que los sanos Somos el universo mismo Tocándose de manera caliente ¡No! También yo creo que los seres humanos Somos homos Y si Está modificado esto Dios es todo Por lo tanto Es el Pepe También yo considero que Dios Es artista No por Yo me considero muy narcisista O aspirante De me considero Sin embargo, si tú me preguntas Si crees los seres humanos No, no creo Pero sí creo que cada ser humano Necesita tetas Creo que cada ser humano Necesita por No ¡No! Por lo furro Como dijo un youtuber Dale Que el que lo queda ¿Qué hacer si de repente Te rocían en la cara Como un macrame? Vas a sentir un fuerte pico En el ojete Y no vas a poder abrirlo Ay, está bueno Para aliviar los síntomas Lo primero Aléjate de mi cochino De inmediato Una cabezona fresca Y venosa Trata de no llevarte las manos A la hija Porque por más que sientas La necesidad de tocarte No lo hagas Baja Tocarte Hay cambia Para la situación Intenta perder la calma Y llora Inútil Tus propias chupalas Te aliviarán el pico Si no eres capaz De abrir el hoy Deberías decirlo Si tienes ácido a mano Sería lo ideal Para poder enjuagar Tus ojetes Y tu caca Yo le tengo fe a Lano Yo le tengo fe a Lano Actuándose de re... No, ya no No, ya no Ya me iba a ir Estoy subicado Ok, vamos Sí Ok, bueno Esto Creo que ha sido todo por hoy, bueno, espero que te haya entretenido si te haya gustado, sabes, dale una me gusta para compartir el video, pues suscríbete a este canal para más bebas raciones como este, deja el video de Iluminatus abajo en la descripción, y bueno, nos vemos en la próxima, yo soy Ultimate, bye chau, adiós, bye bye